El partido de oposición La definición es totalmente clara y los líderes de nuestro partido han planteado clara y concretamente que se tomarán medidas con aquellos que no responden al mandato que les dio el partido y que se lo estarían afanando a la voluntad popular. A la vista de algunas expulsiones de rolositos... Es posible, es posible, es posible, sabemos que el gobierno nacional 500 millones de sucres está ofreciendo.